El cuerpo de una persona del sexo masculino fue abandonado la noche de este viernes en la localidad de Sumidero en la desviación hacia la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, USVI. Fue a través del 911 que se reportó el hallazgo del cuerpo a las autoridades policiales en este municipio, quienes corroboraron el hecho, para posteriormente acordonar el área. Más tarde arribó personal de la Fiscalía Local en este municipio junto con personal de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales para recabar los indicios y ordenar el levantamiento del cuerpo. La persona ultimada, tenía las manos atadas a los pies hacia atrás, además le fue colocada una cartulina fluorescente de color naranja en la que se leía que eso le pasó por andar secuestrando, hasta el momento permanece en calidad de desconocido.